Comerciantes reportaron altas y bajas en sus ventas por este 10 de mayo, Día de las Madres. Así lo confirmaron en un sondeo en tiendas de la entidad, mencionó Coty Solís. En otros años a estas horas ya estaba lleno de gente, incluso el día de ayer lo notamos desde el año pasado, ya pocas personas que reciben a la mamá con las mañanitas. En tanto, Abril Cempualteca destacó que sus ventas comenzaron a incrementar desde el pasado martes 7 de abril. Previamente se prepararon para surtirse de mercancía y mantener los precios accesibles en conjunto con la calidad de las mismas. Pues se ha aumentado, yo creería que uno, un 30%, realmente si las hijas, las sobrinas buscan un regalo para mamá, algo bonito. Entonces nosotros en la tienda tenemos bastante variedad en tallas, en modelos, justamente con eso, para tener este, para que las mamás encuentren un buen regalo. El jueves y hasta el día de hoy han sido bastante productivos, hemos tenido buena venta, la mayoría se llevan vestidos, pantalones, alguna chamarrita que les guste para sus mamás. Otros comerciantes señalaron que a pesar de ser pequeños regalos los que venden, no han tenido mucho éxito, ya que se han mantenido por debajo de sus metas este 2024. Pese a ello, no pierden la esperanza de lograr una recuperación económica en la inversión que realizaron. Para Coracyt Noticias, Victoria Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!